Hola amigos, hace muchísimo tiempo, con el incremento de la criminalidad en Panamá, que es evidente, con el saldo de ríos de sangre que se observan con crímenes cada vez más horrendos, más brutales, ahora resulta ser que una práctica muy vieja que era la de permitir la entrada, por ejemplo, de celulares a las cárceles, desde las cuales se dan órdenes por parte de los jefes mafiosos de dentro de la cárcel para ejecutar a uno o cometer otros actos delictivos. También después se descubrió que, bueno, se puso un sistema para evitar ese tipo de situaciones. Continúan los teléfonos celulares entrando, luego la droga que entraba allí, las botellas de licor, en fin, una serie de filtraciones hacia adentro que se daban de fuera. Pero ahora se ha sofisticado más, se han modernizado los señores vinculados al narcotráfico porque se ha descubierto una cifra que es inquietante y es que se calcula que diariamente sobrevuelan las cárceles entre 10 y 20 drones por día o a diario en las cárceles para introducir todo tipo de objetos prohibidos. Se habla de, por ejemplo, las armas, las drogas, los celulares, cigarrillos, los que son muy cotizados dentro de las cárceles, son introducidos en esos casi vuelos diarios a pesar de que hay controles de bloqueo del espacio aéreo. Ojo, la Dirección Terenomática Civil ha establecido un bloqueo en las cárceles, en el área de las cárceles. Sin embargo, los drones siguen volando. Como es sabido, los drones se utilizan para varias misiones. Es más, actualmente en la guerra de Ucrania, los drones están jugando un rol importantísimo para hacer bombardeos, son muy precisos. Aquí el problema es que en Panamá están bombardeando drogas y otro tipo de elementos hacia las cárceles ante la mirada o impávida o la negligencia de las autoridades que están a cargo de las cárceles de Panamá. Porque se ha advertido, además de supuesta corrupción que dice que ha ido incrementando, pues hay situaciones como falta de atención médica o el hacinamiento que hay en las cárceles y hay una introducción de objetos prohibidos. Estas son las cosas que se advierten, repito, en cuanto a las cárceles en Panamá. Yo invito a que analicemos un poco más o ampliemos esto porque no ha habido hasta ahora ninguna administración que haya podido ponerle coto, un alto a este tipo de situaciones que se presentan en las cárceles de Panamá con el consabido incremento de los actos delincuenciales y que además de eso, las cárceles en Panamá son universidades del crimen porque allí no saben segregar a las personas que son novatas o nuevas en la comisión de delitos, muchos de ellos delitos leves, que lo ponen a convivir con criminales de vieja ralea y criminales experimentados que lo que hacen es enseñarles a estos nuevos delincuentes livianos a convertirlos en pesos pesados. Así que, Milton, usted que fue ministro de gobierno, ¿qué opinión le merece eso? Yo creo que el tema del sistema penitenciario, yo lo decía cuando era ministro, es un monumento a la violación a los derechos humanos. Nunca hay suficiente presupuesto para atenderlo porque hay otras prioridades y normalmente los privados de libertad son los últimos en la lista. Sin embargo, tratamos de hacer algunas cosas para reducir el hacinamiento que no implicaban inversión, producto de la sobrecarga del sistema judicial y de también el bajo presupuesto para la justicia. Había personas que no habían sido condenadas en definitivo por dos, tres años privadas de libertad sin que se haya confirmado culpabilidad. A veces más. Cuando digo en definitivo es porque a veces se contabiliza a los no condenados personas que han sido condenadas en primera instancia y que están en apelación. Sin embargo, igual, existe la posibilidad de que sean personas inocentes que están privadas de libertad. Yo recuerdo que cuando hicimos un censo penitenciario a principios de los 2000, habían unos 11.000 privados de libertad en todo el sistema. En el año 2014 y cuando nosotros llegamos había 17.000. El año siguiente se volvieron 20.000. El año siguiente eran 22.000 y llegó a 25.000 personas privadas de libertad en sistemas que no tenían la capacidad física para alojarlos. En celdas donde a lo sumo que abrían 10 personas había 50 o más. Y no había manera de colocarlos en otra parte. Y lo prudente era que si una persona, por ejemplo, había cometido o se le acusaba de haber cometido un delito cuya pena máxima era tres años o cinco años y ya había estado tres años esperando juicio, había que soltarlo y que se esperara la resolución del proceso fuera. Porque si lo hubieran condenado ya hubiera cumplido la pena. Había personas que por edad o por deterioro de salud no revestían de peligrosidad social aunque hubieran sido condenados. A esas personas se proponía rebaja de pena para que fueran a pasar el resto de su tiempo en su casa. Entonces, pero no hubo posibilidad de cambiar la ley así porque el Ministerio Público se oponía a eso. Y eso que estaba por entrar el sistema penal acusatorio que dice que si uno tiene un año de estar privado en detención preventiva y no ha sido condenado se va para su casa a salvo acusaciones graves de violación, homicidio, atroces, etcétera, donde no se aplicaba la norma. Entonces, hay un elemento de la sobrecarga del sistema. Hay otro elemento de los recursos para adecuar las instalaciones a donde están las personas privadas de libertad. Y luego, ¿qué hacemos con esas personas? Hubo un intento y se hicieron algunos avances para que esas personas estuvieran ocupadas de forma productiva. Cuando tú estás 5 o 10 años privado de libertad y tú no trabajas, no produces nada, cuando sales en 48 horas vas a delinquir probablemente. No, Milton, no le dan espacio en la sociedad. Hay una realidad. Cualquier persona que haya delinquido, que va en la búsqueda de un trabajo, lo más probable es que encuentre obstáculos porque hay la desconfianza, porque ha cometido algún tipo de ilícito. Pero también hay que recordar y hay que reconocer que la mora judicial en su momento era otro de los elementos. Eso que tú dices, una persona que pasaba 3 años sin haberse definido uno. Por eso en las cárceles se han creado feudos donde hay áreas, donde hay jefes específicamente o señores feudales que controlan una parte de los penales. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Eso es muy difícil. Lo que hizo, por ejemplo, Bukele, y estaba viendo el presidente Bukele, disculpen que sea tan igualado, el presidente Bukele lo que hizo fue que cada cárcel tenía a sus jefes, cada pandilla tenía una cárcel. Lo que le hizo fue que lo revolvió a todos, por una parte, y ha tomado otras medidas que le han denominado de inhumana. Pero al mismo tiempo, si hubiera ocurrido una masacre, ¿quién se habría hecho responsable? Sí, pero además de eso, lo que pasa es que ahora acabo de leer en los periódicos saboreños que la popularidad de Bukele, a pesar de que estaba vulnerando derechos humanos, ha crecido su popularidad. Así que hay una contradicción. Es que no es popular decir que hay que mejorar las condiciones de los reos, de los privados de libertad. No es popular decir que ellos tienen derecho a comida digna, que tienen derecho a que se les enseñe algún tipo de oficio en las cárceles. Pero si me dejen redondear el argumento que voy para donde va Camila, si tú tratas a una persona como animal, cuando sale no se va a comportar como persona. Si tú tratas a una persona privada de libertad como persona, a pesar de que haya cometido un delito, la persona probablemente se comporte como persona. El primer elemento del respeto a los derechos humanos es para lograr una transformación hacia una conducta social y no antisocial. Si a esa persona, cuando tú lo tienes privada de libertad, lo educas, toma clases, se gradúa de grados académicos, etcétera, trabaja, recibe remuneración por su trabajo, se le ahorra una parte de ese dinero y se le remite a la familia una parte de ese dinero. Y en algunos países incluso ayuda a pagar el costo de la privación de libertad con ese trabajo. Cuando esa persona sale, tiene una profesión oficio, tiene ahorros en el banco y tiene una familia donde llegar porque la ha estado manteniendo durante esos años. Ese es el tipo de cosas que tratamos de empezar a implementar, pero no siempre se cuenta con la comprensión de otras autoridades que tienen una visión represiva del delito. El sistema represivo tipo Estados Unidos es un fracaso. El sistema de rehabilitación para la resocialización y luego el final, el más elevado, el que usa en Europa, el de la justicia reparativa, donde además de rehabilitar a la persona, se le obliga a reparar el daño. Tal vez no puede revivir un muerto, pero parte de lo que tiene que hacer es compensar a la familia del afectado. O si se robó algo, devolverlo, restituirlo, repararlo. Eso ayuda a que la persona no vuelva a delinquir. Entonces, si no hacemos el ciclo completo, seguiremos teniendo reincidencia y seguiremos siendo una sociedad insegura o menos segura de lo que podríamos ser. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el tema de las cárceles en Panamá, con el incremento grosero que hay de la delincuencia, tiene que ver mucho también con el trato o maltrato que se le da en las cárceles a muchos de estos privados de libertad. Pero hay otra realidad. Yo recuerdo décadas atrás habían reportajes de televisión de los detenidos, los privados de libertad que hacían trabajos manuales, los enseñaban a hacer desde muebles a otras actividades más mecánicas, etcétera. Y el dinero que generaba la construcción de muebles para las escuelas o de sillas, etcétera, y que se vendían también a el público en general, ese dinero que era el producto de la venta se distribuía entre los trabajadores en las cárceles. por una parte. Eso crea también y fomenta el hecho de que la gente pueda aprovechar el tiempo de ocio para aprender algún tipo de actividad que les sirva para cuando abandonen su condición de detenido o privado de libertad. Eso, por una parte. Por la otra, muchos se dedicaron a estudiar derecho dentro de las cárceles y no son pocos los abogados hoy en ejercicio que estando en la cárcel obtuvieron su título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas abogados. Hay muchos incluso que son conocidos. Entonces, la rehabilitación es un elemento importante, pero mientras se siga dando este tipo de incrementos o de mejoras en las fórmulas que hay para introducir cosas a las cárceles, yo creo que el medular de los temas es ese. O sea, ahora, como dije, se han sofisticado ¿cómo es posible que de 10 a 20 drones diarios dejan caer o hacen que las cárceles lleguen desde armas hasta cigarrillos y otros elementos que son perniciosos y que no son admitidos en una cárcel? O sea, no hay manera de que eso se controle. No puedo entenderlo. Creo que el sistema penitenciario tiene que buscar una fórmula mucho más eficiente al igual que los que se encuentran dentro que son los que tienen que garantizar la seguridad en los centros penales. Yo la dejo ahí y lo que dijo Milton es cierto, si aquí se trata como animales a los privados de libertad, de allí va a salir un animal que va a poner en peligro peor todavía a la sociedad porque sale resentido con la sociedad. Oye, esto, ayer, perdón, el domingo en la mañana hoy es martes ocurrió un trágico accidente con una ciclista en el que fue atropellada en la entrada de Farallón, una ciclista que era incluso una atleta. Yo me pregunto ¿hay campañas de prevención para que se respete a los ciclistas? Hay países en Europa donde la gente se moviliza en bicicleta y en Panamá con los altos costos que implica tener un vehículo no únicamente en materia de la gasolina sino el mantenimiento una fórmula eficiente que se puede buscar en Panamá incluso que ayudaría al medio ambiente. A mí lo que me inquieta y me preocupa mucho es que hay un número importante de ciclistas que han muerto sobre todo personas que lo practican no profesionalmente sino que lo hacen como un deporte pues de una manera y este caso de la dama en mención fue atropellada por una persona que después se le hizo la prueba de alcoholemia y no tenía trazos de haber ingerido licor pero lo cierto es que esa vida no regresa esa vida se perdió y hay que buscar fórmulas en cuanto a las autoridades de formalizar una forma eficiente campaña de prevención para que se respete al ciclista para que se respete la vida lo que andan en dos ruedas lo que andan en bicicleta yo hago el llamado de atención al respecto porque es una pena una lástima que por impericia o por irresponsabilidad o las razones que sean haya ocurrido esta tragedia diga Camila las campañas están muy bien y probablemente si se necesita crear conciencia en la población pero se necesita infraestructura y hay personas que lo ven por algunos de los comentarios que vi como que es un capricho de algunas personas que quieren hacer como deporte el ciclismo y que porque habría que abrirles espacio no es un capricho al final es un vehículo uno y dos hay muchas personas en el interior cuyo principal medio de transporte es una bicicleta en la ciudad no se ve tanto pero y quizá por el perfil de algunos de los casos que más se han dado a conocer o los que han inspirado algunas de estas campañas pero la bicicleta es un método perfectamente legítimo de transporte de una persona igual que un automóvil y soy de la opinión de que se le debe generar infraestructura particularmente en zonas del país donde es más común pero también en la ciudad para permitir el movimiento seguro de estas personas es un método de transporte sumamente eficiente particularmente para distancias cortas que en la ciudad debería ser más común y simplemente no hemos querido hacerlo el siglo pasado estoy hablando del año mil novecientos y tanto mil novecientos cuarenta cincuenta sesenta mucha de la gente se movilizaba en el interior en bicicleta para los que no lo saben había un flujo de ciclistas importantes que no lo hacían por deporte lo hacían como un método de movilización tanto en Chiriquí como el resto de las provincias eso fue cambiando con el tiempo y hoy día tenemos pues una cantidad importante de vehículos a motor que circulan por nuestras calles las avenidas se han ampliado etcétera pero todavía se han ampliado sin crearle los espacios se han ampliado para un tipo de vehículo si por eso para automóviles pero don Milton creo que iba a decir algo lo que quiero decir es hombre que respetemos a que anda en una bicicleta eso es inhumano porque una persona que no tiene protección usted va a un vehículo tiene protección de la infraestructura misma del vehículo una bicicleta está desprovisto de cualquier tipo de seguridad ese es el llamado de atención que yo hago es un daño que se le va a causar seguro a una persona que es atropellada o embestida por un vehículo de motor primero quiero transmitirle las condolencias a la familia Neymar y a la familia Harari porque la señora Loti Neymar de Harari era pues muy apreciada en la comunidad y también entre los atletas panameños era triatlonista lo segundo es que hay un derecho constitucional a la traslación hay un derecho constitucional a la libertad de movimiento y es un derecho humano también y también hay un derecho humano a la salud entonces sea porque las personas se quieren trasladar o sea porque la persona quiere utilizarlo como ejercicio son derechos humanos el mismo impuesto con que uno paga las carreteras es el impuesto con que debieran hacerse las vías para ciclistas y las vías para peatones no es posible que sigamos viviendo en la sociedad del automóvil como si el automóvil fuera el único derecho o el único objeto con derecho y las demás formas de transporte fueran formas exóticas o hasta intromisivas al derecho del automóvil o de la persona que tiene automóvil los derechos humanos requieren la tutela completa del Estado entonces este tipo de atropellos con resultado fatal no solo sucedió con la señora Lotti dos o tres días antes otro ciclista fue atropellado y hace unos meses atrás otro ciclista muy conocido el señor Helbron también falleció el otro mamito fueron dos los atropellados te digo el tema de las tablas por acero es algo que ha sucedido antes porque no hay días especiales dedicadas a esta forma de transporte que no como ustedes han dicho no solamente es un aspecto deportivo o de salud es un aspecto de necesidad para miles de panameños o decenas de miles de panameños y panameñas que se transportan mediante la bicicleta entonces que este evento trágico tenga algún algún resultado positivo para la sociedad y que se haga una iniciativa ciudadana de hacer ciclovías suficientes y adecuadas en todo el país para las personas que se transportan con bicicleta y también que se fomente más el transporte público colectivo de forma que comprendamos que los recursos públicos de vialidad no pueden tener como objeto único o preponderante el automóvil personal pero mira que en la avenida Balboa un caso trágico también de una joven dama que fue embestida por un vehículo y la mató una muchacha que era también muy conocida al igual que la hoy difunta que tú mencionas Milton incluso ahí en la avenida Balboa hay como un pequeño monumento de recordación a ese trágico accidente en el cual perdió la vida esta joven panameña que conducía su bicicleta y fue embestida por un vehículo a motor yo creo que antes que continúen dándose estos casos y repito países del primer mundo en Europa ustedes ven a la gente movilizándose en bicicleta hombres en saco y corbata ojo en saco y corbata que van a sus trabajos en bicicleta y son ciudades y son ciudades que tienen infraestructura que tienen que tienen terribles exclusivos y no nada más una línea pintada en el suelo que esa es otra en Holanda es muy conocido que el primer ministro se transporta en bicicleta y a veces el propio rey lo han visto transportando en bicicleta en saco y corbata como dice Nieto o sea es un tema que está muy normalizado en Europa y que aquí es como si fuera una intromisión de estas personas que andan en bicicleta y afectan el tráfico vehicular cuando es lo contrario es su derecho a transportarse y a la salud que es un derecho humano y constitucional o son dos derechos humanos y constitucionales que tenemos que tutelar también aparte de que ayudaría al tráfico vehicular por lo menos dentro de la ciudad una área tan densa pero que al final del día está bastante concentrada por lo menos en el área principalmente comercial que una persona que quisiera hacer un mandado entre no sé Marbella Uobarrio y San Francisco podría hacerlo en bicicleta pero actualmente se monta un automóvil y genera tráfico o sea está en el interés de todos que se promueva el uso de la bicicleta particularmente dentro de la ciudad para distancias cortas yo recuerdo hace unos años que había bueno eran muchachos muy jóvenes que estaban en la baranda Omega Estéreo muchos años andaban en bicicleta llegaban en bicicleta por razones del tiempo era más rápido de llegar a una bicicleta que llegar a un auto yo recuerdo que Roberto Antonio Díaz que trabaja en Omega Estéreo una vez se fue de Panamá David en bicicleta yo no yo no yo me quedé sorprendido ¿no? Panamá David en bicicleta imagínense usted lo hizo un viaje casi que de placer en la época que él montaba bicicleta hoy día creo que es difícil con el par de años que carga sobre las espaldas pero bueno vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente Camilo usted tiene un comentario de un oyente ¿de qué se trata? Sí el oyente José Rolando dice a todos ciclistas del interior trabajadores se les exige el pago de placa para poder circular a los que lo hacen por deporte o diversión no bueno en ese caso eso se puede explorar pero creo que no es mutuamente excluyente de la necesidad que en especial si existen personas que están pagando impuesto de circulación por su bicicleta que se les incorpore a la red vial con infraestructura a la que al final tienen el mismo derecho con conductor de un vehículo a motor bueno miren amigos si bien es cierto que el alcalde del distrito capital José Luis Fábrega está transitando por un difícil trance con lo que está en marcha ahora mismo que el proceso de revocatoria de mandato que se le está aplicando a él yo soy de la modesta opinión que no se puede subestimar la habilidad política del alcalde Fábrega no por gusto ha llegado a la alcaldía o sea eso no es el producto de una coincidencia no es el producto de un momento de buena suerte no es un juego de azar del cual él ha llegado a este cargo pasado este oprobio que está viviendo ahora mismo porque está siendo duramente criticado el alcalde Fábrega muy hábilmente debo reconocerlo se había anunciado una recolección de firma en la cinta costera eso iba a ser el fin de semana y de repente se iba a usar por los estacionamientos en la cinta costera para ese evento de repente salió así como de la bruma la celebración de un evento municipal y los estacionamientos de la cinta costera que iban a ser utilizados para este acto de revocatoria de recolección de firmas el lugar acordado había sido exactamente la cinta costera fue clausurado por el municipio pero si se dio si se dio la recolección yo vi fotos de gente que estaba no pero la acción de cerrar parte del sitio donde se había hablado originalmente no se puede pasar por alto o sea lo que yo pretendo decir con esto es que si bien es cierto que es plausible o es aceptable el hecho en una democracia desde este tipo de movimiento lo que yo quiero señalar es que sería un craso error pensar que el alcalde Fábrega es una galletita que se la pueden masticar fácilmente a eso me refiero un hombre habilidoso en política hombre que sabe de política hombre que ha llegado desde el cargo de diputado de la república a la segunda posición más importante que es la de alcalde del distrito de Panamá que es un pivot para llegar a la presidencia de la república en muchos países del mundo la pongo de esa manera porque la gente dice oye pero mire no 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 señor Fábrega a mi juicio es una persona que no se va a dejar así por así mangonear pero hay que ver también si al PRD al partido PRD partido de gobierno le conviene perder esa importante posición que quedaría en manos de una vicealcaldesa que no es PRD que es de Molirena que aunque es un aliado del PRD no es lo mismo con guitarra que con violín entonces lo que yo pretendo llamar la atención es que cualquier estrategia que se vaya a implementar en cuanto a la recolección de firmas tomen en consideración que el actual le dicen burgo maestre ¿no? de Fabrega no va a ser tan fácil de manosear como algunas personas creen diga Camila no sé a mí no me convence no he visto suficiente información pero no me convence la correlación entre la aceleración del festival MUPA y que no hayan estado disponibles los estacionamientos para la recolección de firmas más allá de eso una noticia relacionada al alcalde de Fabrega que se dio a conocer hace unos días fue la la admisión de un amparo de garantías que podría poner en pausa por el momento la construcción o por lo menos la licitación del mercado del marisco este fue un amparo contra tengo entendido contra la consulta ciudadana que se realizó que esa fue la que famosamente solamente tuvo como 25 personas o 22 no recuerdo así que habría que ver más que procede ahora dentro de dentro de ese proyecto pero si es un obstáculo al proyecto mira la otra es que estamos viendo que en muchos países en muchas ciudades importantes Nueva York los casos de COVID-19 están volviendo con mucha fuerza con mucho ímpetu al punto que el alcalde de Nueva York ha anunciado que va a volver a tomar medidas restrictivas en cuanto a la COVID-19 estamos viendo otras naciones de América Latina que también están en esas mismas circunstancias y hoy la noticia que aparece en cuanto a la información que se genera en el Ministerio de Salud es que se reportaron 538 nuevos contagios aquí en Panamá y un fallecido eso es lo que se habla pero en la positividad subió a 11.9% el total de las personas afectadas por la COVID-19 ascendió a 777.658 los casos y los fallecidos hoy día se contabilizan en la suma de 8.185 vidas que se ha sellado por parte de la COVID-19 día Camila aunque el tema del número total de casos creo que ya pierde un poco de relevancia en especial cuando hay personas que puede que ya les haya dado dos o tres veces entonces no sé si aparecen contabilizados como dos o tres veces en la cifra total o si solamente la mantienen por persona tengo esa duda pero hay ciertas cosas que han quedado un poco si por eso pero puede que tres sean una sola persona por ejemplo con respecto al número total algunas cosas que siento que han quedado en el aire por lo menos yo no he visto que hayan tenido una mayor conclusión que son herramientas muy efectivas para el combate a la pandemia son por ejemplo las pruebas caseras no sé en qué quedó ese tema que se había hablado de que el Estado iba a comprar unas pruebas caseras de que se iban a distribuir o por lo menos creo que también se iba a permitir su venta etcétera pero no no he visto qué tan disponibles están estas pruebas que definitivamente es algo útil que una persona se la pueda realizar en su casa o que las empresas las puedan hacer sin que las personas tengan que ir a hacer fila por dos horas y media o cuatro horas a un centro disopado particularmente si los casos siguen subiendo también en las últimas semanas el gobierno celebró y como una razón que ya habían dado de alta a todos los pacientes de algunos de algunos centros médicos que se habían habilitado específicamente para la pandemia creo que uno era el de Figali y no sé si el otro era el hospital modular o el hospital COVID no recuerdo cómo se llamaban sería interesante ver cuál es el plan para estas estructuras qué tipo de medidas preventivas se están tomando si se está ampliando la capacidad de realizar hisopados preventivamente o sea todas estas cosas tengo 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 dudas algunas pueden que se hayan hecho y simplemente yo no me he enterado pero creo que son cosas de las que hay que llamar la atención particularmente antes de hablar de posibles restricciones porque al final creo que ya esta sería que la quinta ola si sigue se llega a materializar que no es una realidad todavía pero hay muchas cosas que hemos aprendido y que y que siento que se deben implementar antes de entrar en un momento de crisis he enumerado varias y seguro hay más pero pero definitivamente hay medidas que se pueden tomar preventivas una noticia positiva el presidente de la república Laurentino Cortizo recibió en el palacio presidencial al representante para la política exterior de la unión europea se llama Joseph Borrell él se le dio una reunión el presidente con este importante ejecutivo que dijo el presidente que Panamá será un punto neurálgico en cuanto a la conectividad para afianzar la relación entre la unión europea y la región centroamericana dijo el presidente Cortizo me parece que una una visión interesante que no se puede soslayar porque lo que dice es que Panamá se convierta no únicamente un hub de las Américas sino también que pueda convertirse en un punto de acercamiento entre Centroamérica la región del Caribe y Europa me parece muy interesante esta esta postura del gobierno de Panamá que la saludo enhorabuena que estemos mirando un poco más hacia Europa el viejo continente oye tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Stereo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!